En el mundo del regalo, seguro, compras bien, porque tenemos de todo, para todos los gustos y al precio más conveniente. El mundo del regalo, frente a la plaza, en General Pinto. Han aparecido, ha habido avistajes y se han acercado bastante a la civilización Pumas. Uno en estado salvaje y a partir de ahí han aparecido avistamientos de otros que no eran salvajes, pero estamos tratando de reubicarlos, de acomodarlos. La primera aparición, un puma de tamaño importante en el patio de una casa, aparentemente en estado salvaje, algo totalmente atípico, más allá de que es cada vez más común verlos, encontrarse con esto. Sí, correcto. Lo que encontramos fue el domingo de las elecciones, mientras estaba llevando a cabo el voto, uno de los vecinos y la policía se acercan a mi domicilio y me preguntan para ver si podíamos colaborar con la captura de un puma. Yo, pensando que era un puma de cachorro, como ha pasado en otras oportunidades, me acerco y nos encontramos que era un puma de gran tamaño, un macho de aproximadamente 70 kilos. Y bueno, tuvimos que coordinar patrulla rural con fauna de la provincia de Buenos Aires y con defensa civil de Lincoln para poder llegar a cabo la captura y que nada resulte, digamos, que todo resulte bien y que nada resulte herido, que no haya riesgo para el resto de la gente. Bueno, hay varias especulaciones respecto a cómo llegó. En principio se pensó que podía ser un animal incautiverio. No obstante eso, ha quedado demostrado con este episodio que no estamos exentos de que vuelva a ocurrir. Correcto. Lo que pasó en ese momento, se sospecha y se ha llegado a la conclusión, junto con Adelmar Funk, que es el director del Ecológico de América, se llevó a la conclusión de que ese animal se encontraba en estado salvaje, se ha aventurado durante la noche y lo ha agarrado la mañana en la zona de barrio de la localidad. Y se encontró como en un laberinto, el no poder salir, no encontrar campo, lo agarró el día, digamos. Y entonces ahí es donde los vecinos se percataron y, bueno, nos comunicaron a nosotros. A partir de él, el avistaje de este animal se ha encontrado o se ha levantado la voz de que hay pumas en la localidad, gente que los sale al campo, los agarra de cachorros y los acerca a su domicilio, ya sea por lástima, porque son lindos o etcétera. Yo les recomiendo que no lo hagan, porque ese animal se hace 70 kilos, tenía el que sacamos nosotros y se hace muy peligroso. Y, bueno, a partir del primer avistamiento se han aparecido otros, como el caso de ayer, que, bueno, se ha podido, digamos, trabajar en conjunto también con fauna. En este caso, cachorros. Pequeños, por cierto, pero con todo el aspecto de haber estado domesticado. Sí, correcto. Ayer fueron dos casos de pumitas, para que se hagan una idea, un pumita es como un... tiene tres meses y medio aproximadamente, pero pesaba seis kilos, era como un gato adulto normal. Y sí, se acercaban a la gente, nos acercábamos nosotros o nos agachábamos, como si fueras a llamar a una mascota cualquiera y el puma se acercaba. Eso es un claro síntoma de que fue domesticado y no le tenía miedo al ser humano. Ese es el principal síntoma. No tenía, si bien no se notaba que tenía collar o algún síntoma de que lo tuviera atado, pero tenía mucha afinidad con el ser humano y eso no tiene que ser así. Entonces, lo que se hizo fue coordinar con fauna para poder llegar a ver si lo podemos reubicar en algún centro ecológico y por el momento se lo transportó a Granada, donde hay un albergue ecológico transitorio para ver si a futuro, corto tiempo, muy corto tiempo, podemos reubicarlo en una reserva de la provincia de Buenos Aires. Sin duda, ya hay que acostumbrarse a convivir, no solamente a que están cerca de nosotros, sino entre nosotros. Correcto, sí. Hay que, más que nada, siempre hay que prestar atención. En esta zona hay mucha cantidad. No sé si era solamente la zona de Pinto, yo es lo que conozco por el momento, pero se le culpa mucho a los desmontes que hay en zonas más al norte. Finalmente, se empieza a aventurar el puma para buscar comida y montes o lugares donde pueda llegar a acobijarse. Y se vienen para este lado, porque es lo más cercano que tenemos, en la zona de Villegas, Amiguino, Pinto. Cada vez hay más cantidad de pumas, hay más avistajes. Y bueno, en estos casos últimamente está apareciendo mucha cantidad en las ciudades, por ejemplo, como pasó la semana pasada, o imagínate que cuando la gente tiene los pumas chiquitos es porque ha estado seguramente en una zona donde hay pumas grandes. Entonces, hay mucha cantidad. Entonces, hay que tener cuidado, que no lo traigan a la casa. Yo le hago mucho hincapié en eso, porque puede llegar a ser muy problemático a futuro para la familia. Problemático porque es un animal que, por instinto, es como querer sacarle un... Imagínate, sacarle un hueso a un perro, puede llegar a morder, el puma es peor. Entonces, hay que acostumbrarse a vivir, pero no a traerlos para convivir con nosotros. Entonces, hago hincapié en eso. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!